que nos está escuchando en algún lugar y un gran país olvidaron construir un hogar donde no quemesó y al nacer no hay alguien que morir y en la sombra lloran de ellos sin saber que su magia concebida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer no hay camino que llegue hasta aquí y luego pretende salir con el fuego de del atardecer arde la llena y